Música Queridos amigos de Expo Flamenco, continuamos con esta serie de entrevistas de conversaciones, incluso de tertulia, con artistas de nuestro flamenco. Hoy queremos darle también la voz, la oportunidad al baile. Gracias, Carmen Herrera. Hoy nos trasladamos hasta Jerez para hablar con una de las bailadoras que más proyección tienen actualmente y sobre todo también como maestra de baile. Carmen Herrera está con nosotros hoy. Carmen, muy buenas. Buenas, Juan. Nos hemos metido en tu academia, no sé qué te parece. ¿Te gusta abrir las puertas a todos nuestros amigos de Expo Flamenco? Hombre, claro. Yo encantada de la vida, vamos, que estéis aquí hoy conmigo, la verdad. Carmen, nos encontramos en tu academia. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mira, gracias a la Peña de la Bulería, la verdad, que para mí, en mi casa ahora mismo, pues me ofrecieron de poder, me dieron en un sitio, la verdad, y me ofrecieron de poder abrir mi academia y montar mi academia aquí dentro de la sede de la Peña. Carmen, vamos a hablar un poquito de tus inicios como bailadora o por qué te entra ese gusanillo por el baile. ¿Cómo son los primeros pasos en el mundo del arte de Carmen Herrera? Pues mira, la verdad que yo desde muy pequeña, mi madre siempre es como que me ha visto tocando las palmas, moviendo las manos, entonces pues ella me apuntó en una academia, la verdad, que estuve con, al principio, en una asociación de vecinos, que era con Ana Peña, con la cantadora Ana Peña. Y empecé a dar mis primeros pasos en la barriga de la Asunción, en la verbena de la barriga de la Asunción con ella, con Ana Peña, la verdad, y ya después, pues poco a poco me seguí bailando y entré en la academia de Ana María López, que con ella ha sido, la verdad, con la que he estado casi toda mi vida, tanto como profesora como ayudanta. Y después ya, poco a poco, pues va cambiando, pues la técnica también con Mercedes Ruiz. La verdad, estuve en la compañía de Mercedes Ruiz y aparte con ella también he aprendido mucho. Carmen, esos primeros años del baile, quizás también por tu madre, que te invita a estar en ese momento para aprender, pero ¿a ti te gusta desde el primer momento? ¿Te sientes alegre, contenta cuando eras niña en ese grupo de amigas bailando? Hombre, yo la verdad que sí, porque siempre se ha dicho que cuando la edad mala, de 13 a 16 años, es una edad muy mala. Y la verdad que si desde esa edad, tú no dejas el baile, es porque te gusta. A mí siempre me ha gustado, yo he preferido venir al baile, a la academia, antes de, por ejemplo, salir a la calle. Ya he tenido otros días, otras horas para salir a la calle. Entonces, ese gusanito creo que no se pierde. Eso es, se tiene que ver con esa edad. Esa edad más o menos es la edad que está... Es la edad decisiva, ¿no? Si continúas a partir de los 13, los 14 años bailando, ya es porque te gusta de verdad. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es la edad mala, como te he dicho, de querer salir con las niñas a la calle, hacer tareas y corriendo a la calle. Y yo, por ejemplo, estaba loca por venir al baile, la verdad. Carmen, ¿cuándo es la primera vez que te subes a un escenario de manera más profesional, aun siendo niña, pero cuando Ana María López te da esa oportunidad de lucirte y que tú dices, bueno, esto es el contacto con el público, esa forma de arreglarte, lo que conlleva el arte, vaya. Fue, pues, me presento en la Peña de los Cernícalos. En la Peña de los Cernícalos fue mi primera vez, vamos. Hice dos bailes. ¿Y con qué edad tenías? Pues tendría 12 años, 11 o 12 años tendría yo, sí, sí, un jovencita. Y fue en la Peña de los Cernícalos cuando fue mi primera vez, como dice, como baila ahora, y como todo fue, vamos, que me acuerdo perfectamente los trajes y todo ello. Eso es una de las cosas que nunca se olvida, ¿no? Un escenario y luego también con esas compañeras que ya hoy también son artistas, se dedican al baile, algunas se han quedado en el camino porque, como tú decías, pues se han preferido otro tipo de vida. Otro tipo de vida. Pero esas bailadoras también estaban por ahí, ¿quién estaba? Saray García, ¿no? Conmigo estaba Saray García, estaba en mi grupo, Saray García. ¿De las que están ahora mismo? Las que están ahora mismo, Saray, porque ya la Lorena, el Manuel, no, porque está Este, está Rocío Marín, todas estas niñas, ¿sabes? Irene, pero no eran de mi generación, mi generación, Saray sí. Oye, y Carmen, ¿cuánto es la primera vez que he dado un viaje largo para un espectáculo? Pues... fue también con Ani con la Semilla Flamenca, fue a Francia. Y ya después he estado yendo con ella a Japón. A Japón también fui con ella como ayudante también de... dando clases, pero así como para actuar fue a Francia. La primera vez, primera vez que fui con toda mi generación, como ya te he dicho, Saray, fue Manuel, Lorena, fue un conjunto de niñas y fue a Francia la primera vez que viajamos. Después he viajado, la verdad, bastante. Y en Japón siempre es como ese reducto donde el flamenco se sigue viendo como algo tan especial que es el lugar donde acudís para eso, para trabajar mucho, porque aquí está la cosa un poquillo más triste, ¿no? Hombre, claro, y también es que a mí es uno de los países que me encanta. Así que es verdad que hay muchas horas para viajar y llegar hasta allí, pero el trato, el sitio, es todo. Para mí todo, tanto como ellos te reciben, como bailan, con el país en sí, me encanta, la verdad, Japón. Y sí que es verdad que cuando vas allí, trabajas. Yo he estado, y he estado tanto con Ani, y he estado también en solitaria, que fui con José, con el Mijita, con Domingo Ruisi y José Ruisi, y tanto dando clases como actuando, y se trabajan. No teníamos ni un momentito de cafelito. Claro, porque muchas veces nos creemos que por el simple hecho, por el gran hecho, de que en Japón se ame tanto al flamenco, como que vais a hacer una pinceladita, ¿no? Que ahí es que currar, currar... No, claro, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y qué has conocido, no? Cuando he viajado. Digo, pues mira, el hotel, el aeropuerto y el teatro. A ver, sí, podemos, tenemos a lo mejor horas libres y hemos conocido, porque me apetece ya conocer cosas, ¿sabes? Ya que estamos en un país tan lejos. Pero que la verdad que en muy poquitos sitios vamos con los justitos, ¿sabes? Carmen, en estos 20 años de profesión que puedes estar llevando en los escenarios, has tenido muchísimas actuaciones, pero ¿cuál elegirías como grandes hitos? ¿Alguna de las oportunidades que te han dado, algún espectáculo que te ha marcado en lo que es el gran público? A ver, yo te soy la verdad. Yo, mi ilusión, bueno, hay muchas ilusiones todavía, pero era presentar un espectáculo por sí sola y fue dentro del festival Zaza la Compañía. Y para mí eso de poder montar un espectáculo de arriba abajo, con cantadores, con luces, montar muchos bailes nuevos, para mí fue una de las experiencias y no lo olvidaré. Este espectáculo se llamaba Raíz y Pureza. Fue un exitazo del Festival de Jerez, la Sala Compañía, donde estuviste acompañada por grandes cantadores como Los Mijitas, Luis Moneo, ¿no? Alfonso Carpio, también venía la artista invitada Alfonso Mijita, el padre, Luis de la Tota, José Ruiz, el zarzana, el piano, Domingo Ruiz, vamos, bastante. Fue una de esas veces que las recuerdas como las más especiales, ¿no? Sí, la verdad. Después también he estado haciendo como una experiencia nueva, que fue con Pago Cepero, fue con Pago Cepero en el Villamarta, en el Teatro. Para mí también fue una experiencia muy bonita, en el sentido de que hice un baile, uno de los bailes diferentes, que fue el corógrafo Javier La Torre. Y para mí fue una experiencia porque es que no tiene nada que ver, y me atreví a poder hacer otro estilo que no es lo mío, la verdad. Y para mí también fue una experiencia bonita. Carmen, estamos hablando de tu faceta como artista, como bailadora, pero ahora estás muy volcada en la faceta como profesora de baile, como maestra. ¿Ha cambiado mucho esa juventud, esa niñez que tenías tú en aquel entonces, con lo que tienen ahora los que vienen a verte? Es decir, ¿tú cambias el estilo de esos niños han cambiado? ¿Te piden otra cosa? A ver, es que la vida de ahora no está en la vida de antes, la verdad, la vida de ahora no es la misma para mí. Antes creo que estábamos, de la mayoría del niño casi todos creemos más o menos que les gustaban, pero ahora como que hay entusiasmo, pero no tanto. Es como que se puede contar con los deditos de las manos, las que tuve con ganas. ¿Puedes decir que muchas de esas personas o de esas madres o padres que vienen a traer a sus hijos lo tienen como una clase extraescolar? Bueno, sí, claro. Yo creo que sí. Como para cubrir el tiempo, para que aprendan algo. Claro, que todo el mundo tiene derechos y también, te estoy sincera, hay niños más torpas y niños más listos, porque esto en el mundo es así, ¿vale? Pero yo ahí te doy la razón, en ese sistema sí. Pero bueno, siempre destaca alguno de esos niños que te dicen, este tiene maña, ¿no? Este tiene una formita muy buena. Claro, tengo para... Llevo tres cursos, la verdad, como profesora en solitario y tengo muchas niñas, unas pocas de niñas, la verdad, que no sé, pero le estoy viendo que si siguen... Y son jovencitas, que tienen nueve años para diez. Y si siguen así, creo yo que van a dar... Que hablaban. Bueno, este año vas a tener tu academia dentro del Festival de Jerez de la Guarida o algo. Igual que, vamos, el año pasado también estuve, pero este año estoy yo también con mi academia. En la Guarida del Ángel, el Off Festival, que se cumple este año la séptima edición y donde ya, pues, presenta a esos alumnos más destacados, ¿no? Sí, claro, vamos, más destacados y aparte de todo, también la ilusión de todos los niños. Ahí es como que llevo un poco de todo, la verdad, porque tampoco... Depende del sitio también, tienen todos los niños derechos, más o menos, ¿sabes? Oye, Carmen, hemos hablado de la gente más joven o de los pequeños, pero también tiene aquí un alumnado de cierta edad, ¿no? Con más madurez. Claro, tengo tanto por la mañana como tarde no sé. Tengo adultos y tengo también muchos adultos, la verdad. Intento que aprendan poco a poco, pero sobre todo el compás. Y después, poquito a poco, también le intento enseñar que escuchen, ¿sabes? Porque, aunque necesiten ante todo compás, pero esto va por etapas. Yo no puedo estar sentada y cantada, entonces, como que cada año le voy enseñando, pues ya tenemos un poquito más de compás, ahora vamos a intentar saber escuchar, ¿sabes? Y un poco... Carmen, ¿en quién te fijas o cuáles son tus referentes del baile que te entusiasman, te inspiran o incluso puedes coger algo de ellos? ¿A quién te sueles fijar? ¿En quién te sueles fijar? Yo es que a mí me gusta ver de todo un poco, de todas las bailadoras, de todos los bailadores un poco. Porque yo creo que siempre se ha dicho, para mí, digo, que hasta del más malo se aprende algo y tiene algo bueno, ¿no? Entonces, me gusta... Veo el Grilo, veo Manuela Carrasco, veo Juana Maya, veo la Lupi, veo... Veo... Me gusta ver un poquito de todo, porque tanto me gusta de una, de otra, de todas, la verdad, que no una en concreto. Carmen, ¿dónde crees tú que reside el secreto del baile? ¿A qué le da tu más importancia en el baile? ¿Al compás, al ritmo, a la técnica, al sentimiento, a la crianza? ¿A qué? Tú dices, esto es lo fundamental del baile. Para mí lo fundamental es el compás, eso ante todo. Primero hay que tener compás. Porque yo la técnica, para mí, la técnica depende cada año, ¿no? Pero primero, ante todo, compás. Y también la colocación, pero yo no exijo una colocación... Si mientras esté bonita, yo si le digo el brazo arriba y mañana me lo hace el brazo abajo y está bonito, yo no le voy a decir nada. Entonces, yo, ante todo, quiero que vaya compás. Eso es lo importante para mí. Carmen, tú eres una de esas bailadoras que le da mucha importancia al cante, ¿no? Al atrás. Tú siempre te rodeas de unos cantadores que habitualmente no suelen cantar para el baile, pero si es verdad que a ti te inspiran algo especial. Porque yo, a ver, yo desde siempre, como que siempre lo he mantenido, lo he mantenido, lo he mantenido y yo nunca le doy un... no le exijo. Yo no le exijo que tienen que hacer tres compases y tres campases, por ejemplo, de cigrilla o dos... yo no. Yo le hago libertad, yo les doy mucha libertad. Tanto en la cigrilla, en la soleada, en porbulería, que me canten lo que quieran, ¿sabes? Me gusta eso porque ahí es como que se transmite... se transmite el sentimiento. Hay momentos, a lo mejor, días que no te coge bien y hay otros días que te coge un poco... Hay un riesgo que también hay que correr. Bueno, hablamos de artistas como José Carpio Mijita. Sí, claro. Yo me rodeo, vamos, desde siempre, desde el que tenía 15 o 16 años, la verdad, que también lo conozco de la taberna flamenca cuando está... estoy hablando de muchos años. Entonces, siempre a él lo he mantenido por su forma de cantar, también por su trato. Yo con toda su familia me llevo muy bien, entonces... y aparte que es que, vamos, me encanta, vamos, como canta. Oye, y Carmen, también vas a Sevilla a dar clases, ¿no? Viste yendo los martes. ¿Qué pasa? Que en Sevilla le gusta también el aire de Jerez, ¿no? Bastante. Allí también hay muchos profesores de Asquí de Jerez dando clases y sí que la verdad que allí, sobre todo a los adultos, les encanta esta boda aquí. Además, estamos acostumbrados a que llega a una feria de Sevilla. Y va mucha gente de Jerez para trabajar. Para trabajar allí, la verdad, con que sí. Le gusta coger el aire de Asquí. Bueno, pues casi no hemos comido el tiempo y es verdad que ahora cuando estamos entrando es en profundidades. Pero bueno, hemos tenido un acercamiento, amigos de Esport Flamenco, con Carmen Herrera, una bailadora de Jerez que también tiene una faceta como maestra actualmente muy fuerte y que está volcando su tiempo, sus ganes, sus ilusiones. Estamos en la Peña La Bulería. Una vez más, algunos dirán, siempre estáis por la Peña, ¿no? Pero es verdad que hay muchos rincones que podemos aprovechar y nuestros amigos de la Peña La Bulería, del barrio San Miguel de Jerez, nos da la oportunidad. Así que aquí también reside la Academia de Baile de Carmen Herrera, en medio de la plazuela, en la calle Empedrada, para todas esas personas, nuestros amigos que quieran acercarse hasta aquí y participar en este curso o en estos cursos que Carmen ofrece. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Y como persona, como bailadora y como maestra de baile. Muchas gracias. Joven, pero con bastante proyección y sobre todo con las ideas muy claras. Carmen Herrera, que triunfó en el Festival de Jerez con su espectáculo Raíz y Pureza y que es una de esas bailadoras que se dejan llevar por el momento, por la inspiración y por el arte. Y sobre todo por esos grandes cantadores que siempre la acompañan, como José Carpio Mijita, los Moneos, los Rubichis. En fin, una bailadora de esencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!